Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Y nada, pues que es día de pasarla muy bien Como ustedes saben, a mediodía tenemos a las 12 en punto En el martes y los jueves la transmisión a través de esta señal que es Radio TV.MX Soy Roberto Yañez y pues hoy vamos a hablar de espectáculos y pues algunos temas que tenemos acá Pero lo importante es que nuestro invitado se está peleando con su Facebook Live Ahí está, a ver, esto es lo que nos acomoda Bueno, les quiero decir que la semana pasada estuvo nada menos que el evento de Mido Que fueron los 100 años que tiene la marca relojera aquí en el país Y afortunadamente, digo, fue un gusto ver a tanta gente que está interesada en los relojes Y sobre todo en una marca que pues ha sido un hito dentro de los que son los guardatiempos Y que te conservan una línea temporal que a todo mundo le gusta Entonces por ahí vimos a Marcelo Córdoba, vimos a Moisés Iris Mendy Vimos a María José Mahán, a Ingrid Martz Entonces, pues todo se lo ha pasado muy bien Y entonces ya después nos quedaron de que nos iban a mandar unas fotos para que las podamos poner aquí en el programa Y sobre todo para hablar un poco de lo que es la colección de que ellos tuvieron de aniversario Pero bueno, ahora sí nos vamos a los espectáculos Vamos a hablar nada menos que con Mario Paré ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien amigo Pues un señor que ya tiene mucho en la farándula Ya, ya tenemos ¿Cuántos años tienes ya en esto? 19 años 19 años, nada menos que Empecé a los 18 Ah, ok, empezó a los 10 de hecho, ¿no? Es muy joven él Sí, 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 era muy jovencito O sea que son 20 años En 20 años, ¿de qué puede pasar? Todo No, ya, ya pasé por todo Ok, pues nada, tú eres uno de los precursores y sigues siéndolo Sobre todo en esta época en donde yo creo que la, este De repente como que los medios se pierden Y se descomponen o se fragmentan Y ahora justo estaba escuchando a Gloria Calzada Que pues obviamente pues ya sabes que pues en Televisa ya, ya todo mundo ya fue Ya, ya no hay exclusividades Y entonces cada quien está buscando su propio espacio Entonces ahora ya acaba de sacar en YouTube su propio canal que se llama Siempre Glow Entonces ahí lo pueden seguir Pero me llama la atención porque ahora los, los, las vacas sagradas tienen que empezar como empieza uno que apenas está empezando Exactamente, ¿no? Como Adela Micha, ¿no? Con su programa Exacto, exacto Entonces López Doriga Pero tú, ¿qué pasa? Tú llevas ya ocho años en el cual cada año haces un evento en el cual le das la oportunidad a nuevos talentos que es el Opera Sí, mira, el Opera es un evento policultural, le digo policultural porque no solo es música, es moda, es artes plásticas, arquitectura, híjole, trato de apoyar a todos Lo que pasa que en México no se le da mucho apoyo a los nuevos talentos, ¿no? Sí Tienes que, tienes que ya ser famoso para que los medios te pongan atención Claro Entonces yo lo que hago es una convocatoria nacional donde invito a cantantes, bandas, gente que ya tenga un proyecto hecho Porque no los agarro amateurs, la idea es presentar en este evento proyectos profesionales a un, a un público profesional Haz de cuenta, yo siempre digo que les doy una oportunidad profesional a los nuevos talentos ¿Por qué? Este showcase lo inicié en el 2011, este fue un pedido para, por Televisa, por México Suena Fue cuando se salió y me pidieron hacer un evento de nuevos talentos Y hice ese, y entre esos nuevos talentos hubo unos que no eran tan nuevos, pero por ejemplo cantó en ese momento Julio Camejo Con un grupo que se llamaba La Clave, cantó este, Luisa Fernanda, esa chica que tuvo un éxito, una colombiana Después del evento tuvo ese súper éxito, la de Quédate cariño mío, si te acuerdas Y así tuvimos como 10 artistas esa vez, nos fue bastante bien Y México Suena me pidió hacer el siguiente proyecto, que ahí cantó el grupo Silicon, que era una apuesta muy fuerte de Televisa Posteriormente hago el siguiente evento donde cantaron todos los artistas de La Voz México Había terminado la temporada e invité a varios, por ejemplo a Jano en Paz Descanse Que además era muy talentoso ¿Mandé? Jano era muy talentoso Sí, fue una pena porque yo tenía pendiente sacar un disco con él Bueno, después de ese hago otro en el Voilá, que igual me llevé a Julio Camejo con Dayron Y cantaron otros nuevos, mi conductor oficial era Jaime Almeida Sí Ya te imaginarás al señorón de la música Y yo compartí el escenario con él, pues para mí fue una cosa maravillosa Y así ha ido evolucionando, evolucionando Hasta que en el 2014 se me ocurre hacer una entrega de premios Donde junté a un grupo de periodistas que están en diferentes áreas Fuentes Y ellos me ayudan a hacer la votación, ¿no? ¿Por quién vamos a entregar el reconocimiento? Por una obra de teatro, por una película, o por un disco, o por lo que sea, ¿no? O sea, darle un reconocimiento ahora Pero el reconocimiento no es porque se me dé la gana Es un reconocimiento Claro, te voy a preguntar porque de repente pasa Los premios patito Bueno, de repente, oye, te invito al evento tal A los premios lentes de plástico Exacto, algo así Y dices, de verdad Y dices, no, tengo súper patrocinadores Y luego ves cada marca que dices, existe Estética Juanita Algo así, o sea, como que lo quisieron hacer en grande Pero realmente es como de una cuadra Ah, no, definitivamente, definitivamente O sea, ¿qué es lo que...? O sea, en tu caso Digo, para la gente que no te conoce Digo, que sepa que tiene, pues sí, efectivamente ya casi 20 años en esto En el mundo del espectáculo Y que has estado tanto adelante, atrás, en medio De muchos de los espectáculos O de artistas Incluso que, obviamente, cosas de la amistad de varios Entonces, por esa razón Pues, eso te avala Para tener como también el ojo crítico Que se necesita para ser un productor Definitivamente Entonces, lo que se me ocurrió con los premios Es, bueno, hacer una alianza con la Secretaría de Economía Entonces, la Secretaría de Economía avalaba mis premios Y era el premio que entregaba la Secretaría de Economía Este año lo hice, lo estoy haciendo ahora Precisamente con Patty Cruz Que ahora está como comisionada federal de los derechos humanos Y me nombraron comisionado federal Entonces, ahorita estoy como representante De la Comisión Nacional Internacional de los Derechos Humanos Y de hecho, ando haciendo ahí de labor de todo De repente me voy a las campañas como observador Y todo este rollo Pero el rollo del evento Opera Y como te decía Los premios son avalados este año Por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos Pero además, sí tengo marcas importantes A mí sí me ha apoyado O sea, sí son reales Estoy de abogado del diablo Para que ustedes se den cuenta Que este evento, que por cierto, ¿cuándo va a ser? Va a ser, tengo tres fechas Ahora se me ocurrió No solo hacer en la Ciudad de México También voy a hacer la Ciudad de Monterrey La Ciudad de Guadalajara He conseguido marcas muy fuertes Tengo a las principales marcas de tequila Tengo Nombres total para que vayan viendo Que también se les quiere conseguir No, porque todavía les quiero sacar más plata No, pero tengo Tengo marcas como Tiffany Tengo marcas como Moe Chandon Tengo marcas como Tame Tengo puras marcas premium Que esa es una parte importante para mí Porque el evento es gratuito En este evento no cobramos nada Generalmente en los eventos que yo organizo Monto unas alfombras rojas espectaculares Y como gozo con la amistad de muchos famosos Pues van Entonces la mayoría de ellos los premio Entonces garantizo que van los famosos Pero también garantizo que va la prensa Pero yo tenía muy buenos comentarios De que, digo, no he podido estar Porque se ha cruzado con cuestión de fechas Pero, pues que sí está muy buena la fiesta también Es que esa es una parte importante Yo no sé si voy a ir en este Porque seguro voy a estar invitado Es que debes de ir Ok, bueno Ya lo comprometí a que me invita No, 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 te invita Te invito el año pasado Sabes que yo cuido mucho los detalles Soy, soy, este, soy productor Por favor, pues imagínate Pero yo no te sirvo en vasitos de plástico Y yo no te sirvo Padre Quino Y tampoco así de este tamaño, ¿no? No voy a dar nombres de algunos premios Pero bueno Y luego, ¿sabes qué pasa? Que los artistas son como garganta profunda Ah, yo ya sé Y no en el sentido de la famosa película Igual hice, pero quién sabe Hace dos años hice una fiesta de cumpleaños Que yo nunca hago cumpleaños Pero también se machaba con mi aniversario de mi empresa Ok Una semana antes, un amigo, escribí en Facebook Este, quiero hacer mi fiesta de cumpleaños Me habló el dueño de Casa Comtesa Un hotel boutique que está aquí en la Comtesa Sí, está muy bonito Me prestó el lugar Este, les hablé a dos, tres patrocinadores Bueno, me atascaron Tenía yo tres barras de alcohol De tomar lo que quieras Te faltaron invitados Obviamente No, cállate Yo hice mi evento para 100 Luego creció a 300 Bueno, llegaron 450 personas en martes Es que empiezan O sea, ya que llega uno O sea, como que se va a hacer el scouting Te lo digo porque Sí, sí Yo como medio De repente Unos se van a un lado y otros a otro Para cubrir el evento Pero resulta que después te dicen Oye, aquí sí está buena la fiesta No, y déjate de eso O sea, yo me comprometo Jamás Sí lo he hecho Jamás Te hago Te mando la lista de invitados Y que no lleguen Claro O sea, llegan porque llegan Por el cariño que me tienen Y por lo que sea Este, también nuevamente A la prensa Pues ellos van a cubrir la nota De que tienen la Por ejemplo, hace dos años Sí Invité a Lenny de la Rosa Que fue cuando tuvo el pleito con Faye Y Lenny no quería ir Pero yo le dije a Lenny Bueno, además déjame decirte Que estoy tan loco Sí Que la prensa te lo puede decir Yo les, como fue una galería En las Lomas de Chapultepec Ajá Entonces mandé a poner Una camión Camionetas de lujo En el Ángel de la Independencia Y otras en el Autorio Nacional Para que la prensa Llegaran las camionetas Es que decente Más aparte Luego no nos pagan A todos los famosos Les mandé a poner Carro de lujo Con chofer Para recogerlos Obviamente así garantizo Que no me dejen plantado Sí, porque también Y además en las Lomas Dicen Ay, me da hueva Digo, te mando chofer Ya sabes Camionetones Coches siempre del año Ahora, en los cocteles Siempre meto cristalería Canapés de mallita O sea, le meto Cabrón O sea, en cuanto a producción En cuanto a show En cuanto a todo La gente sale muy feliz De la fiesta Pero lo más importante Los premios Es los premios Y dar a conocer A nuevos talentos Entonces Entrego una serie de premios Y canta un artista Premios, un artista Premios, un artista Y son artistas nuevos Por ejemplo, este año Voy a tener a un chico Que se llama Este Yair Ibarra Que es un lanzamiento A él realmente Le voy a dar un reconocimiento Porque es un lanzamiento grupero Y lo va a cantar Pero tengo otro chico Que no es nuevo Que se llama Eduardo Gazzanini Ok Que él ya tiene muchos años Pero no ha tenido Pues como La oportunidad Como el ego O que de repente Sobre todo que ahorita Yo creo que el problema Que se están enfrentando Es Si no No eres como No tienes la personalidad Para estar en un En un youtube O sea A pesar de que tengas El talento No necesariamente Este Es como que se Se pierde Porque ya Ya las plataformas Son muchas Y fíjate que Aunque no lo creas La radio sigue siendo Los artistas Ah no Claro La radio sigue siendo Los artistas Totalmente Pero sabemos Lo que implica la radio Si claro Entonces no vamos a hablar De esos No porque Pues luego Hasta Vamos a poner a llorar Y ahorita vamos a sacar El puesto Pero les voy a platicar algo Por ejemplo Este Algo importante Que fue un parteaguas En mi carrera No se si recuerdas A Iskander Si claro Hace 10 años La canción de Alabio Dulce Iskander fue El primer artista A nivel mundial En llegar al primer lugar De la radio Sin disquera Y ese gol Me lo metí yo ¿No? Arme un equipo De promoción Me agarrean Los mejores promotores De toda la república Armamos una súper promoción Y tú le cambiamos Al radio Y estaba Iskander Estaba Iskander Estaba Iskander Tuvo Errores Como de que El papá Porque ya sabes Cuando son empresas familiares Yo me voy de vacaciones Y se le ocurre Darle el tema A TV Azteca Pero pues yo soy Yo estaba haciendo La promoción En Televisa Claro Entonces me lo vetaron Pero Se enterró Solito Se enterró No pero gracias a Dios Este En ese momento Me llevaba bien Con Alberto Ciurana Me llevaba Claro Ya está en Azteca Me vale Está bien Vámonos Oye Y este Y lo regresé Y lo regresé A Televisa Nos fue súper bien Este Lo premiaron Con Cantando y Bailando Por un Sueño Bueno no sé si lo premiaron O lo castigaron Porque el chico no baila Nada ¿No? Y de ahí Pues bueno Surgieron muchísimos Más artistas De ahí Lanzé un grupo Que se llama BNK Que les ha ido Muy bien en Europa Este Agarré a Lucía Méndez Siempre trabajé Con culo camejo Con culito Me aventé 14 años Ahorita ya nos dimos Como que un break Como que Agarramos caminos No tiene tiempo Que no lo veo Ahorita Pues desde que Lo dejé De manejar No es que si Me llama la atención Es que es importante Que ustedes sepan Este Pues ahora si La relevancia que tiene Un manager Un manager Porque muchas Piensan que es el que Le carga la maleta Nada más La niñera El chofer Pero no Más allá de estas funciones Que muchas veces Si terminas haciendo Porque Las haces porque Se necesita hacer Y porque se necesita hacer Y porque también Luego los artistas Son medio manchados Honestamente O sea Quien todo En un solo Minisueldo Lo sé muy bien Entonces Este O piensan que Todo es gratis Ah no 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 Definitivamente Mira Dentro de Pero La labor De un manager Es Bueno Bueno te voy a decir 14 años Julio que me dijo Que es una persona Que le tengo muchísimo Aprecio A Julito Le tengo un gran aprecio Fuimos una muy buena Mancuerna Pero llegue el momento En que ya se desgasta La fórmula Pues es que también Es como los matrimonios Exactamente En que si necesitas Como darte Unas vacaciones Pero realmente El contrató Una chica De relaciones públicas Este Pero de esas de que No 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 yo hago esto No 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 yo lo hago Y no hacer Y sabes que No 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 lo hacía Pero Pero llevo el momento En que dije Mira sabes que Que te maneje tu chica Y ya Pero seguimos siendo Cuates Yo conozco Ahorita que estás Aquí No voy a decir nombres Pero si Hay luego RPs Que no le pasa nada Ni el teléfono Traen el teléfono Del artista Y entonces Todo lo quieren manejar Y en su vida No se han negociado O sea nada más Es el poder Por el poder Como cadeneros RP cadeneros Hay una gran crisis Todos son managers Ya O sea Y generalmente Muchos son artistas frustrados Ah no La mayoría La mayoría son artistas Gente que nunca va a ser artista Oye Y cuantas veces No pasa que el RP O el manager Se cree más que el artista Ah bueno Eso pasa mucho Todo el tiempo Déjame decirte que entre managers No nos hablamos O sea no nos hablamos O sea Siempre Siempre creen que su artista Es mejor que el tuyo Y así Pero a veces Ni el Lola nos damos Así Es increíble Y obviamente Si tienes un éxito En mi caso Que yo Estoy formado Yo trabajé en Sony Trabajé En Azteca Music Trabajé en Televisa Trabajé en Azteca He trabajado en todos lados Obviamente En todas las estaciones de radio Este Nunca me prostituí Para trabajar Trabajé siempre De freelance Nunca me contraté Con ninguna disquera Pero después del éxito De Iskander Yo fui el primero En aventarme Con artistas independientes En la radio Yo Pactaba las promociones Con la radio Pero llegué A hacer cosas Muy grandes Muy importantes Obviamente Todas las disqueras Y todos me odian Así de que Mario para ahí Está vetado En todos lados Y me encanta Porque siempre estoy Trabajando Y siempre estoy Como diría la Félix Que hablen bien O que hablen mal Pero que hablen Si no bueno Te contar unas Anécdotas De la Félix Con la Méndez Pero bueno Otro programa Les voy a contar Pues otro día Que venga con chismes Si no ya vamos Armando el libro Porque yo también Podría colaborar Que no puedo hablar Tanto de la Méndez Porque cuando terminamos Firmamos carta De confidencialidad De que no puedo hablar Públicamente Después años De que muera Doña Silvia Silvia Querida Lucia No pues entonces Puedo hablar cositas Nada más Así leves Sugeridas Así pequeñas cositas Sutiles Puedo decir que Haz lo que ahora Se hace en las bioseries Se llamaba Stephanie Salas Y ahora se llama Oye pues le voy a poner Entonces Betty VO5 Porque es la misma Déjame decirte Una anécdota Que se lo voy a platicar Después de que Trabajar Después de que Deje trabajar Con la diva Así queda padre Este salió El proyecto De la Betty VO5 Y la diva Decía que yo Era el que Le estaba dando El coaching A Betty VO5 De como era La Méndez Ya lo dije Y este Y ya A Lucia Yo la adoro La adoro La adoro Es una mujer Divertidísima Trabajamos cosas Muy importantes Yo la regresé A Televisa Hicimos lo del Teletón Que le puse 60 bailarines Como cuando Lucía era Lucía Sí que fue El regreso Me la llevé A los premios TV Novelas Me la llevé A hacer comedia Aquí ya nunca había hecho comedia Con Jaitovich Hicimos cosas bien padres Al final le conseguí Todavía la novela Que hizo con Luis De Llano Esa es la segunda parte Era una estrella Pero pues ya Ya no continuamos Y este Pero fue una experiencia Para mi religiosa Conocerla Porque pues Aprendí Porque al final Le cuentas También te pasa un poco Que cuando estás dentro No dejas de admirar A la gente Yo fui su fan La verdad Seguro Yo me acuerdo De chiquito Te aventaste noches De cabaret Cuando estaba con Pedro Torres No lo que si vi Fue amor de nadie Y todo eso Yo llegaba Creo que de la primaria Y veía la novela Entonces después Volverme amigo de ella Hay que apagar las teles De repente Sí ya sé Pero bueno Ahora como hay tantas cosas Ahora está más difícil Hacer un ídolo Sí Porque Tienes que Tiene que tener Demasiadas aristas Para que pueda gustar En una pantalla De Del señal abierta Como en una De paga O como en una Aplicación O como Porque si te ha pasado A mí me ha pasado Que hay gente Que de repente Como que Te gusta Y resulta que Le abres al Instagram Y tiene ahí Un este ¿Cómo le llaman? Este ¿Por qué se me fue el nombre? No puedo decir Ya entró mi Brecha generacional El Cuando Cuando te estás grabando Las Las stories Y tiene voz de pito Y resulta que El cuate Se veía Muy pro El artista Y resulta que Tiene voz de nena Sabes que también Y se te cae El ídolo Es que también Sabes que Pero muy grueso Que ya no hay Star System Exacto Se terminó El Star System Obviamente La economía Ya no está Para eso Las disqueras Realmente ya No son disqueras Ya únicamente Son agencias Promotoras Porque ahora Para firmarte Que ya no producen Además No, no, no Promotoras de shows O sea Porque ahora te firman Pero te quitan En shows Yo tengo una amiga Que se llama Pambo Estuvo muchos años En Sony Y me platicó Que cuando se fue Que es talentosísimo Sí, me encanta Le cobraron hasta La botella de champaña Con la que Con la que firmaron Su contrato O sea Salió tablas O sea Son tremendos Y en el caso Bueno Regresando al caso De Love Paré De Love Paré De Love Paré Pero bueno Antes que nada Estamos aquí En La Buena Vida Y como diría Lucía Méndez Lo que se está hacer Para ser artista Y eso sí lo dijo Lucía Es un buen publicista Un buen maquillista Y un buen fotógrafo Regresamos Estamos aquí Estoy con Mario Paré Y vamos a hablar Sobre este evento Que está Y vamos a hablar Y vamos a hablar Y vamos a hablar Que estamos a nada De hecho me están preguntando Que ya dijimos todo Pero no hemos hablado De Love Paré Y tampoco De las fechas Nada más me dijiste Tres fechas Así que Vayan a poder Alistándose Y háganse famosos Para ver si en esas fechas Sí se les considera Alistándose Invitados ¿Cuándos? Mira Tenemos tres fechas Una es el 13 de agosto En la Ciudad de México Luego es el 20 de agosto En la Ciudad de Guadalajara Guadalajara Y el 27 de agosto En la Ciudad de Monterrey Queremos convocar Artistas Que tengan un proyecto Terminado Profesional Y que les interese Tener esta oportunidad Profesional ¿Qué les pongo? Yo les pongo el escenario Cantan tres canciones Y parte de la gente Que invito Son disqueros Promotores de radio Promotores de rock Gente que te va Invitamos muchísima prensa O sea tú vas a poner El foro de exposición Para que ellos puedan Tener la visibilidad Ante aquellos Que sí pueden ayudar O contratar O que les interesa Hacer negocio Acuérdense que La música Y el espectáculo Llevo inversionistas Llevo inversionistas Que si les gusta Le van a invertir al proyecto Pero lo más importante Es de que también En el lobby Pongo exposiciones De artes plásticas También pongo Exposiciones de moda Posiblemente Haga una pasarela De moda también Para que sea más dinámico El proyecto Los lugares que van a Los benoes Que vamos a utilizar Va a ser Nada más y nada menos Que el Museo Sumaya En la Ciudad de México Tengo el centro De artes escénicas En Guadalajara Que está impresionante Y en Monterrey Tengo el Auditorio San Pedro Entonces Obviamente la idea Es que en cada En cada sede Voy a llevar famosos Alfombra roja Y cada uno De los cantantes Va a tener un padrino Famoso Que lo presente Y que pase con él En la alfombra roja Oye pero Como va a ser Entonces Que los apadrinen Ellos van a ver El material Van a decir Oye si me late Este chavo Para que yo ser Porque digo Al final de cuentas Es su nombre Desde que los convoco Les digo Oye como ves Este chico Te late Para que lo apadrines Perfecto Y ya O sea siempre Es en acuerdo Pero no me los vayan A meter a casa hogar Porque luego Pero Te voy a ser franco Únicamente estoy presentando Cuatro artistas nuevos Perfecto Nada más Para que no se haga largo Y obviamente Los demás son los famosos De los premios Y obviamente Es una fiesta Al final es meto DJ Y todavía armo Un after party La verdad Se van a pasar muy bien O sea Pero Obviamente Deben de considerar Que deben ser artistas Deben de tener Ya algo Un demo O sea algo Que también Un proyecto terminado Un proyecto terminado Pero también Digo También metan Digo ya todo el mundo Hasta nosotros Estamos haciendo nuestro video Aquí O el está haciendo Acá su video Entonces Para que puedan mostrarlo Acuérdense que lo mejor Es como te ven Y de esa forma Te vendes Y de esa forma Puedes proyectarlo Y obviamente Hago un casting O sea me mandan 100 proyectos Y yo estudio El que más me guste ¿Cómo vas? ¿Cuántos han llegado? No Tengo más de mil Oye Pero ahorita Por ejemplo Todos los que nos están viendo ¿A dónde pueden mandar su materia? Ah Mis redes sociales Por favor Están ahí Mi página de Facebook Que es Mario Parade Parade O sea Parade Se pronuncia Parade Pero se escribe Parade Para aquellos de que todavía No vienen dominando Como lenguas extranjeras Parade Punto Mario Parade Mario Parade Este en Facebook Me pueden encontrar Hay una página Que se llama UP Parade Fest 2018 Ahí está O mi correo electrónico Que es Mario Parade Arroba Gmail Está muy fácil O sea Mario Parade Generalmente contesto a todos Siempre contesto Siempre contesto Es que nunca sabes Dónde está la persona Que realmente va a brillar ¿No? Sí, sí, sí Entonces hay que tener como Estar como las antenas Muy Muy Las vivas Actualmente tengo un lanzamiento Que voy a presentar Es un grupo Que se llama Vera Lux Sí Fíjate que es muy curioso Son una pareja Que de hecho es una música Que estuvieron tocando Hace ratito Este Son unos Es un esposo Así que son esposos Y ella canta espectacular Ajá Y él Este Es una onda Entre Entre Belanova Se puede decir Este Música pop Electrónica Pero tienes material Músicas originales También si quieren En algún momento Lo metemos en algún corte Sí, sí Y lo podemos Para que lo puedan escuchar Nuestros amigos Si puedan ya De hecho ya lo dejé en cabina Perfecto Entonces si nos dan Una autorización Y nos firmas Ah no Sin problema Para que no Nos vengan a reclamar Te decía Que voy a entregar Un reconocimiento Yair Ibarra Y va a cantar Como artista invitado Eduardo Garcini Y hay otro niño Del SEA Que ya se me dio su nombre Y me va a colgar Bueno Canta muy padre Pero bueno Quiere decir que tienes que Dar más lana amigo Porque cuando uno se olvida De los nombres Es porque el personaje es codo Entonces diría Diría Pero es que mira No se les cobra a ellos No se les cobra nada No estoy diciendo de broma No se les cobra a ellos No le cobra a los invitados Todo está totalmente patrocinado Es una gran fiesta Son esas fiestas Que sí me gusta ir Sí No 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 Y la verdad Conmigo no hay miserias La verdad No está padre Además yo sé que Digo del tiempo que te conozco Pues tienes una actitud Que realmente Deberían de seguirlo en las redes Honestamente Echa muy buena Buena vibra Sí Ya yo escribo mis frases Propositivas Entonces este Eso es Y por eso El éxito Y obviamente la continuidad En estos tiempos En los que ves Que muchas cosas Están cayendo Incluso en medios En medios En revistas En prints En programas de radio De repente ves que aquellas personas Que estaban ya no están Ojo Incluso promotores Y tú estás Entonces está padre Pues mira También gracias a mis patrocinadores Que siempre me apoyan Ahí tengo un patrocinador Que me es súper fiel Que se llama Rommel Este Romer Que es una barbería Que tiene varias sucursales Ellos siempre me apoyan También Estela Salazar De Grupo Soutex Que es una empresa de Texas No creas que tengo Cualquier cosa Es una de las Y en dólares Más importante Sí claro Te mando un saludo Y ahorita que desgraciadamente El dólar está subiendo Pero bueno Sí lo bueno es que ya no le cuesta trabajo Oye y estás Para nada De iniciar O bueno ya tienes ahí un proyecto Que ya Ya es una realidad Que pues ya muchos Andan preguntando De hecho me escriben Y me están diciendo Que qué onda con el Del daddy Del sugar daddy Miren les voy a platicar rápidamente Sugar daddy es un proyecto Que va a salir por un canal De televisión Por cable internacional Que empieza con M Y termina con latino Ok Este Este programa es una mezcla Porque no estamos escribiendo El hilo negro Claro Es una mezcla entre Big Brother Entre Acashor Sin vulgaridad Entre Shark Tank O sea Si qué haces Cómo haces ese revoltijo Vamos a escoger A 10 chicos Este Internacionales O sea Van a haber de Argentina De Colombia De España Este De Cuba De México Mucha gente me ha criticado Básicamente de Latinoamérica Si Ok No no también de Europa Ok O sea quiero Es un choque policultural Que lo queremos Estos 10 chicos Van a convivir en una casa Sin necesidad de estar encerrados Y van a poder manejar sus redes Pero si van a ser Chicos Bellos O sea de revista O sea de verdad Como diría Mi Lore Herrera Para que realmente La gente se anime Si Si Porque Dice Lore La gente prende la tele Una Por ver bellezas Dos Por ver algo interesante O por reírse Pues aquí Aquí va a haber de todo Porque van a haber gente muy guapa Va a haber gente inteligente Que es una parte Parte del casting Quiero gente inteligente Quiero gente inteligente ¿Sabes cuál es el negocio del proyecto? El negocio del Sugar Daddy Más bien del Sugar Baby Es que ellos van a trabajar durante el reality Por hacer un proyecto Un proyecto de vida Yo no quiero que me llegue un escort Que me han llegado un chorro O sea yo no quiero O sea gente que vende la caricia Que venden la caricia Que venden medias horas de placer A los que no entendieron Quiero chicos inteligentes La edad es entre 23 y 27 años Obviamente esto es dentro del marco gay Va Es dentro del marco gay Fíjate que es muy curioso Yo lo ofrecí en heterosexual Y les gustó el lado gay Porque dijeron Heterosexual tenemos un chorro Sí claro Porque hay otras propuestas Pero ¿Cuál es lo interesante? Claro Lo que quiero lograr con este reality Es quitar un poquito el mote De que todos los gays son promiscuos De que todos son drogaditos De que todos son borrachos De que es todo con todos Quiero gente inteligente Que demuestre Que trabaja Que lucha Que le gusta vivir bien Que le gustan los BMW Que le gusta ir a los mejores restaurantes De la condesa Que le gusta viajar Que le gusta viajar a lugares exóticos Que le gusta Eso es lo que vamos a hacer con Sugar Daddy ¿No? O sea aquí Tienen que ser inteligentes Bellos Y además Sí porque Buenas personas No me interesa el conflicto De que se peleen Y esas cosas ¿No? El Sugar Daddy El Sugar Daddy Es una persona que tiene 40 años Tampoco va a ser un viejo Ok Y además Él va a ser un mentor O sea no es tampoco De que va a haber relaciones sexuales Con ellos No Él es el mentor de los chicos Y el que tenga el mejor proyecto Se le va a hacer Digamos que uno es este Chef Pues se le va a poner un restaurante ¿No? O sea tenemos un presupuesto Como de 3 millones de pesos Para el ganador Ah pues está muy bueno Más aparte Cada chico va a ganar Mil dólares Por mes Por Ahora sí que mil dólares Por mes Que viene siendo cuatro programas O sea que si a estas alturas El dólar está Vamos hablando de 20 mil pesos 20 mil pesos Que para un chavo Que está iniciando Muy bien Y además que va a tener proyección Una proyección internacional Porque la cadena es internacional Y aparte van a vivir Van a vivir de lujo Van a viajar Además van a recibir regalos De nuestros patrocinadores Estamos hablando De que tengo BMW De que tengo Cartier De que tengo marcas premium ¿No? Van a viajar Van a viajar en avión privado Van a andar en los mejores hoteles Vamos a hacer turismo ecológico Queremos Queremos como también Visitar partes de México Para que la gente lo vea La idea es Cambiar la idea El mote que tiene la gente Claro De vividor Y de que nada más Vive en la fiesta Y que la verdad No es así No es así Son chicos fitness Que van a poner Se va a ver la parte De las rutinas Cómo comen Y todo Es un poquito también Entre las Kardashian ¿No? Pero de cómo vive la gente De buen nivel ¿No? No pues está muy bien O sea Obviamente estaremos Al pendiente De cuándo vaya a ser esto Pensábamos salir Después de las elecciones Pero realmente Nos tenemos que esperar Hasta que entre el nuevo gobierno Claro Sí porque Las cosas pueden cambiar Las cosas pueden cambiar Entonces la idea es Que pues un proyecto Sobre todo que tiene Que si puede ser Un Romper Varios esquemas Entonces que mejor Que veas Cómo está todo Nos vamos a esperar Este yo Tenía la idea De sacarlo ya en septiembre Pero Pero viendo la situación Me voy a esperar Hasta que entre el nuevo gobierno Yo creo que saldremos Como por marzo Del próximo año Está perfecto Cuando empieza la primavera Y empiezan también Los pollos Exactamente Si esa es la idea Del sugar dari Es de que estén pendientes No es que no va a salir Si va a salir Nada más Que estamos esperando A que termine Naya Como de Meet Y verlo Y escucharlos Y me puse a leer Las propuestas O sea realmente Yo ya sé Por qué voy a votar No lo voy a decir Porque no quiero influenciar Pero Pero Y dice Belinda Pero Belinda Belinda me cae muy bien Que chica tan inteligente Pati Navidad También Que cae muy bien Si hasta este Elit Márquez También la adoro Pero bueno Ya está ahí Porque si no Nuestro productor Nos va a decir Que muchas gracias Oye pues que bueno Que viniste Muchas gracias por invitarme Que estén muy atentos A lo que es El El Operate Que Sobre todo Los que están aquí En la ciudad Escríbanle Para que ustedes Tengan su proyecto México, Monterrey Y Guadalajara El 13, el 20 Y el 27 27 de agosto Agosto Diferentes Una semana diferente Son el lunes Todos los eventos Perfecto Entonces para que no interfiera Con las actividades De los actuales Porque la mayoría Si trabaja de marzo A domingo Entonces está perfecto Y sabes que cada año Que he hecho el evento Lo tengo a reventar Siempre se queda gente fuera Ah mira Y porque lo hago el lunes Pues si Debe ser Pero está bien Entonces estuvo con nosotros Este Mario Parey Muchísimas gracias 19 años de trayectoria Si si Me veo un poquito más grande No empezó muy chavo En esta carrera Empecé a los 18 años De Caracables Temprano Porque todo uno empieza por ahí Ah no así empecé Yo en Sony El Caracables Bueno el mandadero El chofer Era todo Así se empieza Si no conoces todas las áreas Definitivamente Pues como vas a llegar a mandarlo Si 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 Oigan Pues estamos aquí En La Buena Vida No se vayan Regresamos Gracias por invitarme Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!